¿Qué pasa con el gobierno de Enrique Peña Nieto? En muchas palabras, han pasado 12 meses y no ha habido ningún avance ni compromiso cumplido. Durante el primer año de esta administración no hay nada del cambio que prometió. El partido en el gobierno se ha mostrado incapaz y ha desbaratado muchos proyectos y procesos provechosos emprendidos por los gobiernos panistas. Se padece de nuevo la manera autoritaria de gobernar y Peña Nieto demuestra que no hay nada nuevo en el nuevo PRI. Pues ha mostrado su verdadero rostro de incapacidad, opacidad, demagogia y autoritarismo. Uno de los elementos que resulta más preocupante son los brotes de ingobernabilidad y desencanto social provocados por omisiones irresponsables y errores graves del gobierno. Vemos una simulación mediática que no alcanza para cubrir la realidad. Este trimestre es el menor dinamismo en comparación con los otros desde 2010. Con respecto al desempleo, el gobierno oculta las cifras cuando vienen negativas. De acuerdo con el último dato de desempleo, en el mes de agosto la población desocupada se ubicó en 2.7 millones de personas y la tasa fue de 5.2% de la población económicamente activa. En comparación con los primeros ocho meses de Vicente Fox y Felipe Calderón, Peña Nieto presenta un mayor nivel de desempleo. Peña, Peña en campaña prometió no subir las gasolinas y la realidad lo ha topado con pared porque los gasolinazos siguen. En cuanto a la inseguridad, los grupos del crimen refugiados en Michoacán se han fortalecido y han anulado los poderes formales. Sumado a que hay grupos de autodefensa que luchan por el control de sus territorios con lo que se demuestra clara ingobernabilidad. El inicio del sexenio de Peña Nieto se han registrado el doble de homicidios y en lo que va de 2013, el mes con más homicidios dolosos han sido abril con 1.649 personas asesinadas. Los acuerdos políticos como el Pacto por México le han dado viabilidad al proyecto legislativo de Peña Nieto, pero los ha puesto en riesgo por no respetar la ley en los procesos electorales. Porque no seremos una oposición mezquina como si lo fue el PRI en los sexenios de Acción Nacional. Nosotros los proyectos que estén a favor de México los aprobaremos, pero señalaremos con puntualidad cuando se estén haciendo las cosas mal. Y vaya que Acción Nacional tenemos la calidad moral para hablar porque si en estos años alguien manejó bien la economía fue Acción Nacional. Acción Nacional Acción Nacional Acción Nacional